Ahora que volviste, que quieres que les digan, ni modo que revivan a la que se murió Tu primer videoclip de toda tu carrera, o ya has grabado, no sé si ustedes se recordarán del Tigre de Lempira El jovencito que llegó a agradecer a la tienda de Canaglades, porque lamentablemente no había podido recibir apoyo En aquella ocasión vino y no había podido recibir apoyo, Rudy lo llamó y le dijo, cuando te he dicho que no Lo que pasa es que tenés que tener paciencia, y él pues contaba cada día, ¿verdad? ¿Hoy cuántos llevas? Como 54 Hoy llevas 54 días, pero ya se le grabó la canción y hoy se le va a grabar su videoclip para todas las personas Pues que han estado esperando el videoclip del Tigre de Lempira, hoy se va a grabar Hoy se graba ¿Cómo te sentís? No, pues me siento feliz porque llegó el momento, estoy esperando tanto tiempo y gracias a Dios Ya se llegó el momento ya de grabar el videoclip ¿Qué le puedes decir a las personas? ¿Te apoyan las personas Tigre? Sí, claro, me han estado apoyando bastante pues y les pido que lo esperen ahí, ¿verdad? Ya en estos días van a lanzar el video y ahora se graba y cuento con el apoyo de cada uno de todos los que ven allí ¿Cómo te sentís en Guatemala? Ya casi dos meses viviendo en Guatemala La verdad, feliz de la vida, porque Guatemala apoya de verdad ¿Te consta? ¿Has sentido el apoyo de la gente o no? Sí, así es ¿De qué forma te apoya la gente de Guatemala? No, pues en que ella me apoya, me dan ánimo ahí, me han seguido en mi página, mi página ha empezado a crecer desde que vine, ¿verdad? Y también me han ayudado bastante pues Bueno, vamos a esperar de que, ya estamos listos Benito Bueno, entonces vamos a ponernos aquí atrás Del uno que va a ser pues un videoclip express Trae a Benito, te agarra tu teléfono ¿Me haces todo, bro? Solo agárramelo ahí ¿Y la música? ¿Cómo vas a hacer para ponerla? Ah, ¿tienes teléfono con la música? Dale, dale Permítame Dale, dale ¿Vas a dirigirlo? No No No, estamos cantando Va, cantando pues No, vamos a quitar el Sí, esto va a publicar Quítate el micrófono Ahí estamos pues Te voy a dar unas indicaciones Primera vez que grabas un videoclip Pero si ya has visto como hemos grabado Bueno, la bocina va a hacer como un playback O sea, ya es tu canción, ya la grabaste y ahorita vas a cantarla como que estuviera en vivo Y tenés que hacer un poquito más marcados los gestos para que se pueda ver bien en la cámara Porque si lo haces normalito, o sea, no se va a poder marcar los gestos Entonces sí tenés que hacer un poquito más exagerado, digamos Si abrís un poco la boca, tenés que abrirla más Si solo haces un gesto así con la mano, tenés que hacerlo más expresivo Para que se pueda marcar en el videoclip Dale, pues con todo pues Y suerte Gracias ¿Estás sentado? ¿Tengo que poner la música? Ahí está Un poquito de volumen Dele, dele, vamos a ver Un poquito más ¿Cuál será el volumen general de este? Este creo que va Cuando te fuiste Repasar, repasar Repasar Si vos preguntaron ¿A dónde está mamá? No puedo decirles Que tú me traicionabas Ahí estamos Avala ahí Dele, de la música Dele, 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 dele. Dale, dele, 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 Los hijos preguntaron, ¿a dónde está mamá? Ni modo de decirles, que tú me traicionabas Así que una tragedia les tuve que inventar Órale, primera vez que salgo de ahí, una tan prestigiosa pareja Yo creo que está en el proceso de una de las más virales de Guatemala Yo le digo que échale ganas Yo creo que dos de las chicas más queridas, yo creo que mucha gente tiene mucho cariño Espero que estén muy bien Quedaron enterrados Tire, tire Espérate, corte, 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 corte Cortémosla, empezámosla de nuevo Se está viendo mucho para otro lado ¿Qué? ¿Qué? ¿La música tienes la ponente? Mira para dónde Mira, solo enfocate en esta cámara, mira Solo en esta cámara, mira Los teléfonos no No hay, en los teléfonos no Hace caso que no hay nadie, solo esa cámara Es que de reojo volteas a ver Y entonces no se va a poder poner esas escenas porque se mira que estás desencajado Dale pues Dale pues, dale pues, solo esa cámara Y luego viene... Dale pues Dale pues Con el tema de que estoy sintiendo Ya, ¿verdad? No veo No sé No sé No sé Encациación Llamar ¿Qué? LoShares Es que es Decirles, que tú me traicionabas, así que una tragedia les tuve que inventar. ¿Qué les creíste? Les dije que moriste y lo llevé al contigo. Y en una tumba falsa, donde grabé tu nombre, aún le llevan flores a la que los dejó. Y en esa tumba falsa, robaron enferrados. ¿Ahora qué volviste? ¿Qué quieres que les diga? Un modo que revivan a la que se murió. El más pequeño, ayer miró tu foto y preguntó por ti. Diré que la besaban, y me llené de celos, pues tú no te mereces, que te quieran así. Y en esa tumba falsa, robaron enferrados. ¿Qué quieres que les diga? Un modo que revivan a la que se murió. Un modo que revivan a la que se murió. Un modo que revivan a la que se murió. si esta bien bro si esta muy nervioso pero pero es el primero para que se mire la diferencia también con el siguiente vamos corre 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 cuando te fuiste mis hijos preguntaron y lo lleve al contigo y en una tumba falsa donde grabé tu nombre aún le llevan flores a la que no y en una tumba falsa quedaron enterrados todito los recuerdos ahora que volviste que me quieres que les digan un modo que revivan y 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 Mucho gusto, así como le estaba contando A Shaqui que Tenemos bastantes talentos Pero hay que hacer ¿Qué? Tenemos muchísimo talento, solo hay que encontrarlos Así es Gracias Están jugando esconderijo con nosotros Los talentos Ahí están pero no los encontramos Vamos otra vez Oye Ranciadito Detrás de cámara también aquí ¿A qué te recuerda El Tigre de la Empira me estabas diciendo? Fíjate que ahorita me está dando cuenta que él está un poquito Nervioso, no menea No hace gestos Entonces creo que cuando canté La de Rosa Roja ya andaba como que Cuando llegué a la tienda Pero yo le estoy diciendo que haga Movimientos para que tenga Más expresión en el audio, en el video Es expresión de experiencia La práctica es el maestro Nos falta todavía, falta mucho para Ayer si actúe bien Aquí está todo el equipo Pero ya estamos saliendo Están saliendo unas fotos ahí muy Muy complicadas Que las editaron Y pues eso me molesta un poco Ah con Stephanie Pero esto es así Unos memes ahí Muy, muy Sí pero Bueno Aquí está el equipo De Canagladis Ahí están los muchachos Está Carlitos Pop Fue a grabar hoy un socorrido Carlos ¿Quieres grabar tu socorrido hoy Carlos? ¿Quieres grabar tu socorrido? No, fíjate que no Como Ya tenemos Varias composiciones Pero lo vas a cantar uno Para una persona especial No los puedo mencionar el nombre todavía Pero especial, especial Para la persona Bueno Carlitos Gracias Carlitos Mi amigo Yo Yo le tengo mucho cariño a Carlitos ¿Verdad Carlitos? Este es mi amigo querido Carlitos Muy humilde el chico Así que me lo estaba diciendo De que Dios primero El viernes lo vamos a grabar ¿Viernes? Viernes Miren ahí También están Ahí está Stephanie Está Parruco Están Están grabando ahí Vamos a Vamos a escuchar un poquito Que dice Vienen las críticas Inventan cosas Chismes Aunque si no Yo no lo hice Pero me encanta todo Con esa cadena Que yo tengo Que Bueno Que yo lo puse en mi cuello De todo Bueno Ni tampoco yo estoy pidiendo Al Iván que yo lo uso Que yo saque ese video Yo saque Cuatro videos ahorita Sin usar cadena de oro Sin usar Camisa fina De todo Yo uso como Un ropito chava Todo eso Literalmente Y más que todo Iván dijo que O intenté robar Iván dijo que yo intenté robar Que yo intenté Este Que no lo volví Que no lo volví Comentando El mismo video dijo Frankarte Creo que está hablando Acerca de De Del tema de Iván Iván Flores Creo que está Haciendo sus aclaraciones La maquillista está arreglando todas sus cosas, ordenando todas sus cosas que utilizó. Más que todo yo le dije, aquí está la camisa, hasta yo le doblé. ¿Vamos a grabar una última toma? Parado, compadre. Acá, ¿verdad? Yo le ponía la mesa y yo le dije, aquí está todo, aquí está la camisa. Y yo tengo que retirar. Y hasta la maquillista dijo y recogió todo. Y hasta yo lo vi, hasta yo le di vuelta. ¿No sabe lo guardó? No guardó todo. Bueno, ahí está. Me están regañando. Dice, vamos a ver, Románix, ¿qué pasó con la grabación? Se fueron por otro lado. Dice, no, lo que pasa es que como terminaron ahorita, una pausa, Benito le está dando una indicación. Ahí. Entonces, nos venimos para acá. Ahorita vamos a ir. Le estaba dando unas recomendaciones, Benito. Y por eso es de que nos venimos más para acá. Pero ahorita vamos a... Espero también el apoyo, jóvenes. Espero el apoyo para el Tire Lempira, para este jovencito que viene de Honduras. Es de una familia humilde. Viene con muchos sueños. Miren, así son los sueños. Así son los sueños. Así han iniciado los grandes artistas. Los grandes artistas se han iniciado con ese temor. Un poquito más de tu vera. Con ese nerviosismo. ¿Más? Con ese... Quizás un poco de como miedo a decir, ¿será que lo estoy haciendo bien? Pueden ver el rostro. Pueden ver el rostro de este chavito. ¿Cuántos años tenés, tigre? 17. 17 años. 17 años. Bueno, démosle pues, tigre. Ahí está el tigre de Lempira. Corre, audio. Qué bonito. Nos sentimos muy contentos, halagados. Contentos que en los sueños de estos jóvenes... Un ánimo, compadre. Solo acá ya no lo quieres saber de reojo. Ellos piensan que nosotros podemos ser... Esa mano amiga que los puede apoyar en lo que les gusta hacer o en lo que quisieran llegar a hacer. Miren, sal tigre. Me da mucha melancolía. Me da mucha melancolía. Aquí puedo ver yo la representación de un joven con sueños. Un joven que ha roto miedos. Ha roto, pues... Muchas cosas que muchas veces hacen que uno no se anime a hacer lo que a uno le gusta. Ahí está el jovencito. Tantos días esperando este momento. Para él es un día especial. Para él hoy, pues es un día especial. El día que va a grabar su primer videoclip y va a poder verse en un video musical. Ahí está el jovencito de Honduras. Y eso es lo que muchas personas no nos comprenden. Muchas personas quisieran de que estos jóvenes ya tuvieran una preparación, que tuvieran academia, que tuvieran clases, que ya el videoclip fuera, pues ya el acabado final. Que les da el... La... Ya una carrera profesional. Y no es así. Este es el inicio de muchos jóvenes que... Pues no tienen experiencia para actuar, para... Muchos para cantar, pero tienen esas ganas de salir adelante y les apasiona esto. Y en esa tumba falsa, La... Y en esa tumba falsa, Y en esa tumba falsa, Y en esa tumba falsa, y en esa tumba falsa. que la verdad, ahí estamos vamos con el vamos con el siguiente ahora este es el de Ronnie Tornado bueno ahorita le toca a Ronnie Tornado ¿nos pasamos a la fuente? ¿dónde quisieras grabar Ronnie? Alex Tornado ¿quién va a tener su transmisión en vivo? bueno ahorita vamos a iniciar otra transmisión para que tengan esa exclusividad de cómo se grabaron sus videoclips a ver unas palabras para despedirnos Tigre ¿qué les puedes decir a las personas? que esperen el video y que me apoyen gracias a Dios se me cumplió ya el sueño que tenía venir aquí gracias a Dios ya me grabaron el primer video estoy agradecido con todos ustedes verdad por y las personas que me han estado apoyando y que me siguen apoyando siempre ¿de qué parte de Honduras sos Tigre? Lempira San Sebastián Lempira Honduras un saludo para todos pues un saludo a toda la raza de San Sebastián Lempira si me está viendo todo Lempira y Honduras les mando un saludo un fuerte abrazo de parte del Tigre Lempira ahí está la página ¿cuál es? ¿estás temblando Tigre? el Tigre Lempira ahí está bueno nos despedimos entonces vamos a iniciar otra transmisión ahorita vamos a grabarle a Alex Tornado yo soy lo único que me queda estornado bueno pues